Música Estábamos sentados y al otro lado del estadio, allí saltaba Bob Beeman. Y estábamos allí mirando a ver y tal, y vemos que hay un tío que pega un salto. Pero no solamente a largo, sino alto. Digo, joder, si este tío está volando. Es como cuando los baloncestistas hacen una suspensión en el aire, igual. Salta y claro, la previsión que tenían aquella gente era la relación de que entonces el récord del mundo estaba en 8.30. Pero es que este saltó 8.90, tío. Claro, todos los árbitros, todos los jueces del estadio allí. Entonces se dieron cuenta de que aquello era fantástico. Milagro, ¿no? El deporte es, no voy a decir que sea un arte, pero es casi como un arte. Es una cosa de creación, porque además de esto, te refuerza la voluntad. Milagro, ¿no? Milagro, ¿no? Gracias por ver el video.